Cuando el planeta colapsó, lo perdimos todo. El aire, el agua, la tierra. Ese día comprendí que teníamos una misión. Encontrar los restos de naturaleza que el apocalipsis perdonó. Y preservar la vida utilizando los residuos con ciencia. El conocimiento para reconstruir al planeta radicaba en un libro. El Códex. Que contiene la tecnología a partir de los residuos sólidos. Y así, creamos sistemas para purificar el agua. Y darle al planeta una pequeña esperanza. Un probable futuro para la humanidad. ¡Suscríbete al canal! Señor, tenemos que irnos. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes son el futuro. No lo olviden. Gracias por ver el video.